Antes de comenzar con el video te invito a que dejes tu poderosísimo like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cualquier video que yo suba pueda ser de los primeros en verlo. También te recuerdo que puedes utilizar el código ARTHURCASTLE en la tienda de Fortnite para cualquier compra que hagas me puede dar muchísimo a mi y a mi canal, no olvides que hay un sorteo activo en el canal por pavos en Fortnite y si quieres participar la información estará en la descripción, ahora si pasemos con el video. La doctora Sloane sigue con su plan en curso y parece ser que ya tenemos una explicación de lo que va a ser en un futuro. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy como ya habrán visto en el título del video, vamos a seguir hablando sobre este plan de la doctora Sloane, del cual ya hemos hablado en anteriores videos sobre esta supuesta ruta que había estado tomando en carretera. Pero como también les dije, no sabíamos o hacia donde se dirigía o que podría estar planeando, realmente solo sabíamos que estaba tomando una ruta en carretera. Entonces como les digo, pensábamos primero que se iba a seguir hacia la cabaña del lago, pero al final no fue así, sino que tomó dirección rumbo a Ciudad Comercio o albercas adormecidas, porque podía tomar cualquiera de estas dos rutas. Pues bien, en la actualización del día de hoy, también se actualizó la ruta que al final decidió tomar y al final tomó la ruta hacia Ciudad Comercio. Y ustedes dirán, bueno, pues que tiene de interesante que vaya hacia Ciudad Comercio, pues bien, que después la ruta que sigue tomando va hacia Cati Corner, porque una vez que se adentre a Ciudad Comercio, realmente sí puede tomar varias rutas, pero al final la ruta que tiene que seguir es hacia Cati. Entonces, pues estarán viendo un video en pantalla que tomé, pues viendo ahí a la Doctora Sloane, a los agentes de la Orden Imaginada, a su cargamento que llevan con ellos y a dos carros de la Orden Imaginada que también llevan siempre con ellos. Pues bien, ya sabes que cuando te ven automáticamente te empiezan a atacar y pues bueno, tienes que eliminarlos. Y ya que los eliminas, pues bueno, te pueden dar un nude aleatorio, pero principalmente la Doctora Sloane te da la AUG mítica. Esta arma, como les he dicho en anteriores videos, está demasiado rota porque dispara demasiado rápido. Pero bueno, estarán viendo en pantalla la ruta que fui siguiendo. Cuando entras a Ciudad Comercio, puedes seguir dos rutas, una que te lleva directamente hacia los comercios, otra externa pero que de igual manera te va a llevar hacia los comercios. Al final, la ruta que tiene que tomar, como les digo, es hacia Kathy Corner. Pero la cosa no está aquí. La cosa está en que cuando vaya hacia Kathy, hay una desviación en esta ruta. La cual es el Búnker Secreto que ha estado desde la temporada 1 del capítulo 2. E incluso recuerdo que hice un video hablando sobre este Búnker Secreto, sobre lo que podría contener. Vaya, muchísimas teorías sobre qué podría sobreguardar este Búnker Secreto, como les digo. Ha estado desde los inicios del capítulo 2. Y obviamente muchas personas, buggeando el juego, metiéndose con el carro de alguna manera. Intentaron ver qué había dentro de este Búnker. Pero no se encontraron nada. Simplemente se encontraron con que adentro había simplemente una pared de tierra en la que no podrías encontrar nada. Y esto creo que es un poco obvio. Si Fortnite no tenía planeado revelar lo que había dentro del Búnker. Simplemente no iba a poner nada dentro de este. Se iba a esperar hasta que fuera el momento idóneo. Para que tal vez con una actualización, mete algo dentro de este Búnker. Entonces, como les digo. La cuestión es que la Doctora Sloane tomó las rutas a Ciudad Comercio. Y de Ciudad Comercio tiene que ir a Katy Corner. Pero tal vez el verdadero plan de la Doctora Sloane es desviarse hacia este Búnker Secreto. Porque hagamos un poquito de memoria. La Doctora Sloane nos ha dicho que ella ha estado vigilando la isla de Fortnite por muchísimo tiempo. Entonces, obviamente, ella sabe sobre este Búnker. Ella posiblemente tenga la manera de abrir este Búnker Secreto para de alguna manera resguardarse ahí dentro. Posiblemente por el evento de Fortnite March 2021. Que recordemos, si los cubos se unen en el centro del mapa y empiezan a generar mucha energía. Tal vez la Doctora Sloane quiera resguardarse en este Búnker Secreto para protegerse de lo que vaya a pasar en Fortnite March 2021. Bueno, esto ya es teorización, pero lo que les acabo de decir hace rato, creo que sí podría ser verdad. La Doctora Sloane por algo ha tomado esta ruta a Ciudad Comercio. De Ciudad Comercio a fuerzas tiene que agarrar la ruta hacia Katy Corner. Pero seguramente el verdadero plan de ella es resguardarse en este Búnker Secreto. Y con esto, por fin, después de 8 temporadas de que inició el capítulo 2. Podríamos descubrir qué hay dentro de este Búnker Secreto. Ustedes díganme en los comentarios qué se podría resguardar en este Búnker Secreto. En su momento se habló que podría estar el cubo de Kevin, que creo que esta opción ya la podemos descartar. También se habló que aquí se podría resguardar el punto cero. También lo podemos descartar por lo que pasó en la temporada número 5. También se habló que se podría resguardar un monstruo como el que vimos en el capítulo 1 que peleó contra el robot. En fin, se hablaron de muchísimas cosas, pero ustedes en los comentarios quiero que me digan qué creen que se podría guardar en este Búnker Secreto. Pues bien, ya que hablamos sobre esta continuación, vamos a pasar a otro tema rápidamente del cual quería hablar. Como les dije, hoy fue la nueva actualización de Fortnite y con ella vino la semana número 2 de Fortnite Mars 2021. La cual nos trajo nuevas skins, una nueva imagen con 6 cartas de 6 skins que van a llegar en este Halloween. Y pues bueno, todavía no sabemos cuáles son esas skins, pero estarán viendo en pantalla esta nueva imagen con 6 cartas. Recordemos que la imagen pasada tenía 4 cartas, esta tiene 6 cartas de skins que veremos próximamente en la tienda. También con esta nueva actualización se revelaron skins que también van a salir próximamente. Todo lo estarán viendo en pantalla, todas las novedades y cosméticos lo estarán viendo en pantalla. Además, claramente algunos nuevos estilos que se revelaron, como por ejemplo el estilo dorado del Skull Trooper que me dieron justamente cuando me metí a Fortnite. Pues yo compré la Skull Trooper el año pasado y creo que para los que la hayan comprado el año pasado, les van a entregar este estilo dorado especial de la Skull Trooper. Otra noticia es que posiblemente podría llegar la skin de Midas sombrío a la tienda de objetos. Recordemos que el Fortnite March de 2020 fue llamado la venganza de Midas en el cual pues claramente Midas fue el protagonista. Y llegaba con un nuevo aspecto como sombrío morado que estaba muy cool. Muchas personas pidieron la skin de Midas ese año, pero no la sacaron. Entonces posiblemente este año Fortnite March 2021 se ha actualizado esta skin. Lo que dice que posiblemente en los próximos días la vayan a sacar en la tienda de Fortnite. También se lanzó el nuevo paquete que va a salir de Deriva. Que va a ser como una especie de Deriva Zombie, Deriva Monstruo. Que estaba un poquito raro, pero que a mí en lo personal se me hace muy cool. Pero esto es lo interesante. Va a ser un paquete que va a venir incluido con 2000 pavos en desafíos. Entonces si querías comprar pavos para alguna skin que esperes en este Fortnite March. Puedes aprovechar con este paquete que va a costar alrededor de unos 300 pesos mexicanos. O unos 16 dólares aproximadamente estadounidenses. Entonces creo que es un muy buen paquete. 2000 pavos, una skin de Deriva especial. Ya sabes, si te lo compras también con código Arturo que hacen mapas muchísimo. Pero bueno, eso sería todo lo que sale en este Fortnite March 2021. Y también nuevos paquetes que van a llegar próximamente a la tienda que se hacen llamar bundles. Los cuales te van a incluir una skin, pico y todo por un precio de pavos rebajado. Al que normalmente costaría comprarte todo por separado. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si así no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para cualquier video que yo suba, ustedes pueden ser los primeros a verlo. Tampoco olviden que pueden usar el código ARTURKASTL en la tienda de Fortnite. Para cualquier compra que hagan este Fortnite March 2021. Con todas las nuevas skins, me apoyan muchísimo a mí y a mi canal. Y recuerden que me pueden mandar una captura por Instagram o por Twitter. Y les estaré saludando en un próximo video. Yo soy ArturKastl y nos veremos en un próximo video de Fortnite March 2021. ¡Suscríbete al canal!